Hola, Aña Francisca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. ¿Vos me llamaste? Sí, yo te llamé porque quería que venga a ver mi casa, en qué condición está, mi bañadera, mi letrina. Está por caer todo. ¿Estás necesitando ayuda? Sí, estoy necesitando ayuda de la ciudadanía que sí tiene buen corazón. ¿Cuántos años tenés, Aña Francisca? Hace poco, el 2 de abril cumplí 61 y el 5 de abril ya estoy recién operada de piedra en la vesícula y luego me tengo que operar de frolazo. ¿Podemos pasar entonces? Sí. Bueno, permiso. Mucho gusto. ¿Y esta es tu casa, Aña Francisca? Sí, este tiene, cuando nosotros compramos en el 2006, tenía 50 años, ya me dijo la señora del frente, y ahora nosotros 17 años, ya que estamos acá en este mayo, y son 67 años de antigüedad, tiene la madera, ya está todo podrido. ¿Y esta es tu cocina? Esta es mi cocina porque cuatro veces ya nos entró el ladrón y llevó todos nosotros nuestra cocinita eléctrica que teníamos y quedamos con el bracero solamente y leña. Entonces, ¿no tenés cocina a gas? No, tengo cocina y me hace falta demasiado y licuadora también. ¿Y vamos hacia allá entonces, Aña Francisca? Sí, hacia el fondo, para ver la bañadera y la letrina, que viene el frío y yo enferma. ¿Y este qué es? Este es nuestra bañadera, acá no tiene ni piso ni ducha. ¿Vamos a ingresar? Sí. Y con agua fría tengo que bañarme, yo y yo soy enferma, hipertensa, diabeta. ¿No tenés ducha? No, no tengo ducha ni agua caliente. Entonces, ¿este es un cuartito nomás donde te bañas? Sí. Ahí con palo nomás, ya acá se está atajando. Ah, con palo también se está atajando. Sí, porque está a punto de caer, mirad cómo está el horcón. ¿Todo podrido ya? Todo podrido. ¿Y aquel qué es? Ese es nuestra letrina. ¿Cómo se llama este lugar, niña Francisca? Barrio Echaipé. Este es el barrio Echaipé Encarnación, ¿no es lejos? Sí, barrio Echaipé Encarnación. Y acá, este ya está todo podrido, esa madera ahí en cualquier momento se puede romper y nos vamos al fondo. Así nomás. ¿No tenés miedo de caerte acá, niña Francisca? Tengo miedo, sí que... ¿Qué pasa si se cae una madera y te vas al fondo? Y me voy a hundir entre la mugre porque está casi lleno ya y a veces los vecinos se quejan en el verano que tiene demasiado olor y yo no tengo para mandar... ¿Baño moderno no tenés? ¿Baño moderno no tenés? Letrina y ya es prohibido, dice. Y yo quisiera, tengo la fe y la esperanza que envió y rezo por la ciudadanía que me escucha que si puede colaborar algo, material para... ¿Qué está necesitando el material? Para echar toda esta casa y mandarse de nuevo, pero yo, bueno, tengo para pagar personal y para la bañadera y para el baño, para tener como una gente digna. Porque 17 años que estamos así, y cuando hace frío, entra todo el viento y con agua fría no bañamos y trae enfermedad solamente. Y mi techo, mi pared ya está todito podrido, está por caer, tru, tru hace ruido cuando estoy acostada y el agua cuando llueve, acá como río Paraná. Y bueno, cuesta conseguir trabajo seguro entonces? Sí, sí, yo procuro para ir donde recorro, voy juntando mi hierba, mi aluminio, mi cobre, todo, bronce, cuidado, todo, porque eso se compra, porque acá en cada barrio lo hay, se compran, y yo vendo hacia el parte de 800, donde me alcanza, donde a veces junto pesado este carrito, luego tiene 65 kilos así vacío, y cuando lleno me aguanta 100, 150 kilos, eso aguanta, y yo soy solo, y ahora tengo un mamí y mi hermano que está adentro, eso me ayudaba, pero hasta por salir, hace nueve meses, pues casi no me iba a estar, y todo eso, y... ¿Complicado la vida? Sí, todo, y en esta condición vive Doña Francisca en el barrio Chaipé de la ciudad de Encarnación, para alguna persona que quiera ayudarla, dejamos el número aquí en la pantalla, para que se puedan comunicar directamente con ella.